Una recreación, digamos, para contarles cómo fueron ocurriendo estos rescates ayer domingo, cuatro chicos primero, hoy otros cuatro. Totalmente exitoso el rescate, están los chicos hospitalizados. Dicen que van a estar en una especie de cuarentena, no están teniendo contacto con los familiares, sí los ven a través de un vidrio, pero quieren estar los médicos seguros de que los chicos no padecen ningún tipo de infección y situación. Allí están, ven ustedes, el interior de la cueva, que tiene a lo largo unos 10 kilómetros, pero los chicos están aproximadamente a tres kilómetros y medio de la entrada, en esa especie de montículo, esa zona elevada, es lo que encontró el entrenador cuando habían entrado a visitar la cueva y eventualmente no, la idea no era llegar tan lejos, pero comenzó a llenarse de agua y entonces comenzaron a buscar y a irse más al fondo, buscando un lugar alto. Allí quedaron, allí fueron encontrados y hace dos semanas que se había producido justamente la desaparición de estos chicos hasta que los encontraron. ¿Por qué hace dos días se dijo que había tres días para el rescate? ¿Por qué vienen lluvias muy fuertes? De hecho hasta ahora, y ya lo vamos a hablar con Fernando Confesore, no han sido aparentemente de la intensidad que se esperaba, eso es una a favor del equipo de rescate. ¿Qué más pasó en estos días que murió uno de los socorristas? Dicen, se está investigando porque cuesta creer que con tanta experiencia y con tanta metodología que se están teniendo, más de 90 abusos están participando de esta operación, que se haya acabado el aire, el oxígeno de los tanques. Pero eventualmente para que eso no vuelva a ocurrir, en distintas partes de la cueva ya han ido dejando distintos tanques de aire para que en el caso de que se necesite, en el medio del rescate, ya sea los niños o los rescatistas, puedan hacer uso de ellos. ¿Cómo es el rescate concretamente? Cada niño va acompañado de por lo menos dos buzos y hasta tres. Uno va por delante, lleva el tubo de aire del buzo y también el tubo de aire del niño. El niño va atado a ese primer buzo que lo va sacando y detrás del niño va otro buzo más por cualquier contingencia para poder asistir si ve alguna situación diferente del chico en cuestión. Se dijo que hay dos versiones que estamos viendo por lo menos en los medios gráficos. Decían que primero sacaron a los más chiquitos y más débiles, los que estaban necesitando atención médica. Otros medios dicen que sacaron a los más fuertes y los más entrenados. De cualquier manera, los 12 chicos estaban después de nueve días que no se habían alimentado, etc. Ustedes ya saben el caso, en condición bastante mala. Y además ya se estaba disminuyendo también el oxígeno de la cueva. Muchos elementos para que pensar que los chicos no estaban en óptimas condiciones. Les enseñaron un poco a bucear. Saben, ustedes también dicen que se les suministró algún tipo de tranquilizante para que no tuvieran ningún tipo de pánico y alguna reacción caótica dentro del rescate. Decíamos, hasta ahora, exitoso el rescate. Faltan cuatro chicos, el entrenador, y que no llueva.